Gracias por acompañarnos Trasnoche Paranormal para toda la República Argentina a través del aire de Pop 101.5 para todo el mundo a través de mi canal de YouTube Trasnoche Paranormal Nuevamente estoy en contacto directo desde Santiago, Chile con Patrick Vargas que es naturópata y está muy relacionado al fenómeno paranormal, al fenómeno ufológico y sobre todo los recuerdos encapsulados de personas que han tenido experiencias sobrenaturales o incluso abducciones. Hola Patrick, gracias por estar nuevamente con nosotros, ¿cómo te va? Hola Héctor, un agrado por estar nuevamente, compartir con ustedes y espero en esta ocasión aclarar las dudas de muchas personas que me escribieron y me escribieron Eso me gustaría preguntarte para romper el hielo, para empezar ¿Qué es de todo lo que ocurrió como repercusión de nuestra entrevista anterior? ¿Cuáles fueron las preguntas más recurrentes que te hicieron o por dónde fue la audiencia? ¿Qué te preguntó la gente? Principalmente vieron la posibilidad de que situaciones que se han dado como cotidianas en muchas familias, del índole paranormal, dieron cuenta que existía esta ventana o esta posibilidad de dar solución al acoso, al acecho y al temor y miedo que generan situaciones que están viviendo muchas personas. Igual que tú te has dado cuenta que el tema de las abducciones, en contacto con otras entidades se ha hecho muy común, porque me están dando testimonio al respecto Entonces, lo que manifestamos en la entrevista anterior, muchas personas se sintieron identificadas escribieron, la mayoría contando sus historias, que veían entidades, sombras, parálisis del sueño patologías que son poco cotidianas y extrañas que están sucediéndole y muchas de ellas incluso ya agendaron, algunas ya tuvimos algunas regresiones a nivel internacional y en un esfuerzo me compartieron videos que en algún momento quisiera enviarte para que veamos los videos, no solamente imágenes, sino videos de cómo estas entidades se manifiestan dentro de la casa de esta persona y están generando patologías en el grupo familiar, complicaciones de salud y todo el temor que genera estas apariciones tanto en el patio, dentro de la casa, en la habitación, en los sueños, etc. Obviamente llama mucho la atención el tema, para quienes sufren como víctimas claramente es una perturbación, pero para el resto de la audiencia termina generando esto de creer o no seguramente te debe haber pasado Patrick de gente que es escéptica y que dice esto no es verdad, esto no ocurre porque no vivieron la experiencia pero incluso desde la curiosidad de saber más genera también cierto magnetismo, cierto atractivo de este video del que me hablabas, por ejemplo si en algún momento se pudiera ver, se pudiera compartir ¿qué quedó registrado en el material? ¿qué es lo que se ve o lo que se percibe? Este es uno de los integrantes de la familia que es un chico que desde los 6 años estaba con estos ataques de no oscuros no de sueños, obviamente a causa del miedo y hoy día él tiene 20 años él describe, describe textual que ve un dragón rojo de 20 metros de altura en las imágenes que me compartieron en algún momento el jefe de familia junto a cámara de seguridad se ven unas manchas, unas nebulosas de color rojo que se ponen en diferentes lugares de la casa uno lo otro es portales que se abren en sectores de la casa y luces de color blanca o nebulosas blancas que también se juntan a esta nebulosa roja o deambulan dentro de la casa Volviendo al tema extraterrestre o de estos seres de otros mundos muchas hipótesis en el último tiempo en relación a las entrevistas que estamos haciendo tienen que ver con que son seres dañinos que no son buenos que quien sufre una abducción sufre una especie de violación es ultrajado que no puede no puede interpretarse esto como algo positivo como haber sido elegidos el abducido no es un elegido como un premio sino que está siendo atacado ¿cuál es tu mirada sobre el tema abducidos y sobre estas personas que manifiestan haber sido secuestrados por extraterrestres? Muchas de estas personas que son contactadas primero entender que estas entidades dejaron en evidencia su capacidad tecnológica científica y además que son los reyes del engaño hay diversas razas y tienen objetivos bien precisos por lo cual ellos están manifestándose en este holograma tierra entre comillas uno de ellos es replicar nuestro genilus como me hablé en la anterior para poder seguir aceptando conquistando y seguir ascendiendo diversos niveles en las dimensiones en paralelo el objetivo es alimentarse de nosotros dentro de los engaños que utilizan o estatísticas que utilizan estas entidades para poder que le demos el consentimiento ellos siempre buscan el consentimiento de forma directa o indirecta y uno de ellos por ejemplo es que le dicen no, es que nosotros te vamos a curar te vamos a sanar estamos estudiando justamente para hacerle un bien a la humanidad o sea, si hubiesen querido hacerle un bien hace mucho tiempo atrás hubiesen salvado la humanidad o de evidencia mucho más lógica o evidente en favor de la humanidad o el bienestar de ella aún también con el tema de la salud sin embargo ellos a través de esta petición tú aceptar lo aceptan la mayoría de las personas lo aceptan porque lo ven positivo nos está dando el consentimiento para aquellos que estudien con la finalidad que ellos tienen de fondo no con lo que le dijeron ellos también se hacen pasar por ángeles arcángeles dioses manejan a gurús chamanes médium entiendo y a mí también me hubiese ocurrido años atrás si sentimos alguna voz algo que me habla me llama la atención más aún si me advierte de situaciones claro uno lo puede tomar como un protector pero realmente no es así nuestro aspecto luz nuestra parte más espiritual no se comunica a través de la mente sino a través del sentir el amor estas entidades utilizan su mayor dispositivo que tienen de actuar en nosotros que es nuestra mente el gran dispositivo de ellos entender también que estamos en un escenario que manejan estos personajes que es el holograma tierra por ende ellos siempre van creando modificaciones o acomodan la realidad para que tú les des el consentimiento y lleguen a instalarte artefactos dispositivos condicionando tu conducta y todo vaya con el objetivo de cumplir el proyecto que ellos tienen de fondo con nosotros esto que decís que dices de replicar el gen luz es algo muy parecido a lo que una entrevistada Mercedes Mendiola que fue una de las que más repercusión tuvo con otras palabras decía prácticamente lo mismo que ella había tenido esta revelación de que nos querían robar el alma de alguna manera la explicación era bastante parecida tengo unos dibujos que nos facilitaste que vamos a compartir esto lo pueden ver en trasnoche paranormal se meten en youtube trasnoche paranormal material exclusivo que nos mandó Patrick Vargas te invito a que nos cuentes y nos describas qué es lo que vemos en el caso en el caso de esta persona nos contaba que cada vez que iba a dormir le faltaba el aire de hecho presentaba una apnea de sueño y estaba con un dispositivo que es el CPAP para poder respirar por las noches y llegó a mí justamente porque se le estaba complicando mucho más la capacidad de oxigenación o saturación hicimos la regresión y cambiamos el punto de vista del momento que él está durmiendo y él ve o se ve desde afuera que llevan su cuerpo astral a un centro de operaciones donde está capturado y tiene esta máscara la cual es parte de todo el proceso investigativo que hacen estos grises en este caso eran grises los que estaban investigando a esta persona y le colocaban esta máscara y estaba limitando su el dibujo viene posterior a la regresión la persona revive la escena la imagen a propósito de la regresión correcto correcto ahí se hace consciente ve desde afuera lo que ocurre en ese plan astral ok bien bueno hay muchos este es muy fuerte le cuento a la audiencia se ve un hombre paralizado boca arriba en una cama y un montón de seres extraterrestres pequeños alrededor ¿de dónde viene este dibujo? un dibujo bastante claro y la persona aquí describe una parálisis del sueño cada vez que ella tenía esta parálisis intentaba observar hacia los costados y mover la cabeza sin embargo por la periferia no ocular estaba con estas entidades roidas alrededor de la cama y eran grises de uños un montón de tamaños de ellos y fisionomía pero el caso de ella era grises bueno este seguramente le va a generar mucha empatía e identificación a la audiencia porque muchos han narrado algo parecido aquí hay otro dibujo lo pueden ver en trasnoche paranormal pero estoy hablando con Patrick Vargas desde Chile que nos va a relatar de qué se trata entiendo que hay un ser demoníaco veo a alguien con cuernos una mujer mirando una ventana acechada por entidades y otra pequeña otra pequeña criatura que tiene dos roedores en la mano contame esto la persona cuando entraba en sueño era una mujer y ella a través de la ventana podía observar un paisaje que a ella le llamaba mucho la atención y le generaba mucha paz sin embargo al voltear ella veía siempre dos ratones a ella no le gustan los ratones y aparecen estos ratones que la acechaban o la acosaban generándole mucho miedo mucho temor en trances vimos ese evento cambiamos el ángulo de la visión donde ella pudo observar qué es lo que estaba ocurriendo realmente estas dos ratas eran manejadas por este tipo duende que está ahí ya que es otra entidad y esa entidad tipo duende era controlada por el reptil que aparece más abajo en el dibujo ya hay que considerar también que existen peones jerarquías escalafones donde está entregando bonho perandi o formas de trabajo que son los los peones directamente en sus objetos y jerarquías que es como el escalafón más elevado bueno es impresionante este dibujo hay más estamos compartiendo con ustedes en Tres Noches Paranormal comentanos qué es lo que se ve este tiene varias varias viñetas sí en este caso Fernando quien fue el canalizador que viajó la línea de tiempo la persona que consultó en este caso en particular porque hay personas que no entran en trance por ende utilizamos una utilidad y aquí Fernando intentó hacer un cómic resumiendo la historia si partimos desde arriba esta persona describía que cuando llegaba a su casa si iba a acostar sentía que le comprimían el texto y que se ahogaba y pinchazos en su pierna en trance bueno que es lo que tiene que ver con el primer dibujo arriba a la izquierda a ella se le colocaba un corsé unas entidades grises colocaban este corsé la comprimían y colocaban estos cables en sus piernas haciéndoles una especie de transfusión con el fin principalmente de obtener su energía en el dibujo que sigue abajo hay dos reptiles esos dos reptiles controlaban a los grises los grises eran los peones que se encargaban de colocar estos hartes cuando hicimos el proceso de eliminar lo que esta persona ya le habían instalado lo que se ve mucho más abajo están saliendo dispositivos y cables desde su boca esa es la forma o una de las tantas formas de eliminar estos dispositivos arriba a la derecha un montículo una especie de montaña donde se ve en una jaula el aspecto luz y aquí hay otro tema que normalmente en la disciplina o técnica del conocimiento de la nueva era es algo que se deja de lado no se habla de esto al respecto se conoce bastante que es nuestro aspecto luz y la única forma de que estas entidades tienen para acercarse a nosotros es atrapar nuestro aspecto luz y ahí ellos pueden acecharnos hacernos lo que ellos estimen conveniente con sus proyectos colocar los dispositivos asustarnos complicarnos la vida entonces este aspecto luz estaba atrapado en un lugar específico y el que se ve de fondo es esta jerarquía que controlaba tanto los reptiles como los grises las dos figuras que se ven al costado son los seres luz que nos acompañan en el proceso de liberación del aspecto luz de la persona y abajo el último dibujo se ve la persona el aspecto luz liberado que está de celeste y en primer plano está la persona que consultó ya con su aspecto luz fusionado y libre y protegido impresionante hay más uno más este de que se trata Patrick esta persona nos contaba que cada vez bueno aparte pasaban en su casa con su hija con su señora sonidos dibujos que aparecían en las paredes manchas en los vidrios sus animalitos mascotas que ladraban un sector en la casa el jefe de casa él describía o nos comentaba que cuando se observaba en el espejo veía aparecer esta figura un pece de de cabezas de peces con dientes con dientes y una y una mirada bien penetrante intimidante la persona me describe así que no no es muy buena para el dibujo pero es lo que ella trata de reflejar las entidades que aparecen en su espejo bueno sé que tenemos más pero hoy tengo que empezar a despedirte para volver a hablar con vos para volver a hablar contigo porque siempre es muy interesante para también dejarle el tiempo a la audiencia a la gente que nos está siguiendo a dejar sus preguntas al 11 27 84 1073 o acá debajo en los comentarios porque obviamente hay más material porque esto va a generar más preguntas y porque efectivamente cada vez que entrevistamos a alguno de los abducidos o en tu caso algún profesional que trata con abducidos esto genera que más gente se anime a empezar a hablar se anime a ponerle palabras a eso que por ahora guardó quizá bajo siete llaves y que ni a la familia le contó Patrick te quiero agradecer nuevamente el contacto ¿cómo hacen para para encontrarte? ¿dónde te encuentran? ¿en qué sitio web? ¿de qué manera? la web es diocer.cl en youtube plataforma youtube está patrick vargas hipnosis ahí me encuentras en instagram diocer salud integral y por supuesto dejar a la persona invitada que sigan preguntando e intento responder a cada una de ellas y que existe una opción tangible y real para cortar el sometimiento y eliminar a estas bestias o entidades que están aceptando a la persona o a la familia gracias Patrick por estar hoy con nosotros te envío un gran abrazo un abrazo gracias gracias para